Música Dale, 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 todo tuyo Este tuyo, Rodrigo, vamos Te aplavó, te aplavó ese Cuántas de último, ¿vale? Vamos, Rodrigo 5, lo voy, RL, RL 5, lo voy VAMOS NIKO VAMOS NIKO VAMOS NIKO VAMOS NIKO VAMOS NIKO BURRO Este niKo es VAMOS NIKO VAMOS NIKO VAMOS NIKO DIISKOCHO VAMOS NIKO VAMOS RODRIGO, AHORA ¡Es Rodrigo! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián! ¡Se mueve y no lo jugaste! ¡Claro! ¡Se mueve y no lo jugaste! ¡Cuidado, tuvido que vaca! ¡No, Dios mío! ¡Qué guapo! ¡Vamos! ¡Eso es un paso cinco!